Por estar aquí, agradezco enormemente a Mariflor Aguilar la invitación para conversar con ustedes, a Juan Manuel también la sujeta y el acompañamiento literal desde usted hasta acá y las conversas previas. Gracias Mariflor. Bien, el tema de hoy que está organizado en torno a los conceptos de bio y necropolítica como una forma para tratar de comprender los grandes asuntos que afectan los proyectos de vida de jóvenes, específicamente en América Latina, aunque también trabajamos con jóvenes afro y latinos en Estados Unidos, pero para no hacer muchos matices lo pensaremos desde América Latina. Y entonces, para esto lo que me gustaría es iniciar haciendo un planteamiento general sobre el concepto de violencia en sus distintas dimensiones, donde básicamente estaríamos hablando de las relaciones con violencia, poder, las violencias como mediaciones objetivas, como mediaciones objetivos, lo que tiene que ver con el terror, la crueldad, lo ominoso, lo osónimo como yo le llamo, la ira, la rabia, para pensar algunas de las expresiones que estamos viviendo en algunos de los movimientos contemporáneos. Empezaríamos con esta condición. Siéntanse en la libertad de interrumpir o de tomar la palabra, cuando gusten yo cierro la idea rápido y les doy la voz en un ámbito amplio de libertad. Esta primera parte será leída hasta que sienta que ustedes o yo nos aburrimos y si no, sigo por la libre, ahí sí advierto, soy como los carros viejos que tardan en arrancar, pero ya que agarro aviada me cuesta trabajo detenerme, por lo que le pediré a Manuel que por favor cuando deba de parar me haga una señal y yo en ese momento me detengo. Las violencias sociales refieren al uso de fuerza con intenciones o propósitos definidos para lograr u obtener fines particulares, dañar u obtener beneficios. Las violencias operan desde disposiciones pragmáticas y funcionan como medios para la obtención de propósitos predefinidos y frecuentemente expresan afanes autoritarios de poder, de dominio, de control, de control, coerción, imposición, afectación o destrucción. Las violencias estructurales son estructuradas y estructurantes, instituidas e instituyentes. Las violencias estructuradas implican ordenamientos de clase raciales, patriarcales, homofóbicas o aporofóbicas que concentran muchas historias de agravios contra comunidades y poblaciones indígenas y afrodescendientes, violencias heterónomas contra LGBTTTIQ+, violencias contra niñas, niños y jóvenes. Junto a ellas, las violencias estructurales refieren a dispositivos que imponen y desencadenan procesos cargados de violencia, incorporada, impuesta y reproducida desde ámbitos institucionales y de poder que impactan la convivencia social. La violencia altera la estabilidad, la inmovilidad o la identidad, tal como ha destacado el recordado filósofo Adolfo Sánchez Vázquez, para quien en la praxis social el hombre es objeto y sujeto de la violencia y las acciones violentas las realizan personas sobre otras personas. Praxis y violencia se relacionan intensamente, pero la violencia conserva su condición de medio. En la praxis social, la acción que se ejerce sobre las personas no prioriza afectar su condición física o corpórea particular, sino su ser social, doblegar su conciencia, lograr su reconocimiento. La violencia tiene como causa última el miedo al prójimo y se inscribe en el trastorno radical de las relaciones sociales. Se requiere visualizar las violencias en sus dimensiones estructuradas invisibles o simbólicas o invisibles, concepto de Pierre Bourdieu, así como los entramados que las reproducen y evidenciarlas para evitar la evasión que las coloca más allá de lo pensable. Es necesario visibilizarlas, interpretarlas y enfrentarlas ubicando los entramados y relaciones sociales que las configuran, así como las fuerzas y poderes que las constituyen, asumiendo que la violencia no se reduce, subsume o equipara con el poder y que el poder de clase dispone de múltiples dispositivos de violencia estructural para su reproducción. A diferencia de muchos estudios clásicos, donde la relación entre poder y violencia quedaron inscritos en la violencia del Estado como supuesto detentador de su uso legítimo o de quienes consideraban que la comprensión de la violencia se encontraba en su condición instrumental en cuanto transgresora o reforzadora del derecho y la justicia, las violencias que vivimos requieren nuevos acercamientos, precisiones e interpretaciones que identifiquen su condición diversa y plural, además de reconocer que las violencias definen aspectos formales e informales, legales e ilegales de las sociedades contemporáneas. Walter Benjamin, observando el huevo de la serpiente fascista de la Alemania de los años 30, consideraba que la crítica de la violencia puede circunscribirse a la descripción de su relación con el derecho y la justicia, pues en principio la violencia sólo puede encontrarse en el dominio de los medios y no en el de los fines, y no debe reducirse al servicio de fines justos o injustos, como planteaba el derecho natural, sino ubicarse en la esfera de los medios. independientemente de los fines trazados. A finales de los años 60, en el marco de la guerra de Vietnam y la guerra fría, los movimientos pacifistas, de derechos humanos, antirracistas y la sombra de la bomba cómica, Hannah Arendt publicó el libro sobre la violencia, donde discutió el uso de la violencia en acontecimientos que marcaron al siglo XX, así como el desarrollo técnico de los medios de violencia con enorme potencial destructivo que prefiguraban escenarios apocalípticos al asumir que un conflicto bélico implicaría el final para todos. Al parecer no hemos salido de esas objetivas. Al igual que Benjamin, para quien la violencia no es un fin, sino un medio, Arendt consideraba que el poder es esencial a todos los gobiernos, pero no la violencia, que al ser instrumental precisa guía y objetivos para alcanzar los fines buscados, mientras que el poder es un fin en sí mismo que no requiere justificación, sino legitimidad, y no puede confrontarse desde la no violencia. La exaltación y glorificación de la violencia se origina en la frustración de la facultad de acción en el mundo moderno, y cada reducción del poder es una abierta invitación a la violencia. Sin embargo, en las sociedades capitalistas contemporáneas, conformadas por clases sociales con intereses contrapuestos, la libertad como poder de actuar es limitada o proscrita para las grandes mayorías. Por ello, la disputa contra y desde las violencias participa en la conformación de luchas sociales de quienes buscan transformar la realidad y erradicar la violencia como un práctico social estructurado. En esta misma tesitura, Michel Foucault diferencia poder de dominación, o de manera más precisa, relaciones de poder y estado de dominación. Pues en las relaciones humanas existe un conjunto complejo, mutable e inestable de relaciones de poder que se ejercen en variados niveles y ámbitos sociales, definidas por relaciones de poder, mientras que el estado de dominación refiere a relaciones de poder bloqueadas, fijas e inmutables. Relaciones de poder inscritas en todas las relaciones humanas entre sujetos libres, donde se pretende dirigir la conducta de otros u otras, relaciones de poder que son juegos estratégicos como conjunto de procedimientos que conduce a resultados de acuerdo a principios y reglas del juego y distingue a las relaciones de poder y a los estados de dominación. Precisamos escudriñar causas y contextos que producen las violencias para evitar la seducción efectista producida por su horrenda espectacularidad. Es necesario identificar de manera clara las relaciones sociales y de poder que producen desigualdades y sistemas ideológicos que justifican, reproducen y naturalizan las violencias que se ejercen sobre los grupos y clases subalternas y los subterfugios utilizados para engañar a la población, buscando atraparla en el horror, el miedo al medio y al miedo, recurso utilizado para impedir la comprensión de las verdaderas causas y actores de las violencias. En América Latina y en otras partes del mundo observamos la utilización del terror gubernamental contra las poblaciones, terror asentado en violencias que escapan a la búsqueda de equilibrios y a formas institucionalizadas de dominación. El terror implica estrategias que buscan provocar miedos intensos, magnificados, exaltados. El terror es recurso de represión y control que busca inhibir praxis sociales de resistencia, anularlas, desarticularlas, desarticular los ámbitos de convivencia, de habitabilidad y de confianza para mejor someter a la población. El terror también es dispositivo de contrapoder, pero ni el terror de Estado ni el terror que se le opone han dejado buenas cuentas en la historia. El terror refiere al uso desmesurado de la violencia como recurso central de dominación, no como medio para fines particulares, pues el miedo, la angustia, la zozobra, la represión, el aniquilamiento y el exterminio se convierten en medios, fines y objetivos del terror. El terror como expresión de violencia que aniquila los derechos humanos, los derechos ciudadanos y la vida misma, escapa a los marcos jurídicos que delimitan el supuesto uso legítimo de la violencia que se atribuye al Estado. El terror es violencia arteria y cruel. La taxonomía sobre la violencia de Haren distingue a la violencia del terror, identificándolo en la triada violencia, poder y terror, donde el terror expresa el persistente recurso de la violencia como dispositivo de gobierno tras la destrucción del poder. El terror no es lo mismo que la violencia, es más bien la forma de gobierno que llega a existir cuando la violencia, tras haber destruido todo poder, no abdica sino que por el contrario sigue ejerciendo su completo control. Se ha advertido a menudo que la eficacia del terror depende casi enteramente del grado de atomización social. El corolario de Haren sobre la violencia que tiene como expresión límite la imposición del terror es contundente. La violencia cambia al mundo, pero lo más probable es que produzca un mundo más violento. A partir de las experiencias del nazismo y el imperialismo, asentado en el colonialismo, Hannah Haren plantea que el uso del terror, la naturaleza radical del mal, es la verdadera esencia del totalitarismo como sistema de gobierno y la dominación se ejemplifica mediante el aislamiento y la soledad de la gente. A partir de estas experiencias reverberan las interrogantes generacionales, ¿qué ha sucedido?, ¿por qué ha sucedido?, ¿cómo ha podido suceder? La violencia se encuentra vinculada al poder y expresa su condición indolente y cruel. La crueldad no oscila entre las alternativas de poderes y contrapoderes, aun cuando estén vinculadas, pues el contrapoder corresponde a la misma tesitura del poder. Poder y contrapoder se encuentran vinculados de manera simbiótica, concomitante, salud, mientras que la crueldad, siendo una expresión inherente pero residual del poder, refiere a su expresión desalmada, deshumanizada, limpia, sádica, artera y feroz. La crueldad busca la degradación de las otras y los otros, como ocurrió con el dominio nazi y con la imposición de los ordenamientos coloniales. Jean Paul Sartre explica la degradación de las poblaciones originales como recurso para justificar su negación como personas, su condición de homo sacero. Obviamente el concepto no es de Jean Paul Sartre, sino de George Orland B. Decía Jean Paul Sartre, nuestros soldados en Ultramar rechazan el universalismo metropolitano, aplican al género humano en números clausus, como nadie puede despojar a sus semejantes sin cometer un crimen, sin someterlo o matarlo, plantean como principio que el colonizado no es el semejante del hombre. Nuestras fuerzas de choque han reducido la misión de convertir en realidades abstractas certidumbre. Se ordena reducir a los habitantes del territorio anexado a nivel de monos superiores para justificar que el colono los trate como bestias. Jean Paul Sartre, en su prólogo al excelente libro, Los condenados de la tierra, de Frank Fano, señala que la violencia irreprimible es expresión del hombre reintegrándose. No es absurda ni irracional, donde solo la violencia puede borrar las señales de la violencia que incluye la muerte de más de un millón de argelinos, más los torturados, más. Por ello, la descolonización es siempre un fenómeno violento y será proporcional a la violencia ejercida por el régimen colonial. Por ello afirman que la cosa colonizada se convierte en hombre, en el proceso mismo por el cual se libera, pues el colonialismo no es una máquina de pensar, no es un cuerpo dotado de razón, es la violencia en estado de naturaleza y no puede inclinarse sino ante una violencia mayor. Si bien estamos ya en esa disyuntiva de violencia contra violencia, poder contra poder, pero el tema que aquí señalamos, vamos a ver el terror y lo que tiene que ver con la crueldad. Y la crueldad está más allá de estas dos relaciones. El terror como dispositivo para lograr la dominación, no el poder, la dominación. Y en este caso la crueldad como dispositivo de desubjetivación, de anulación del otro y de la otra como personas. La crueldad no se subsume en la relación codependiente entre poder y contrapoder. La crueldad refiere a lo que está más allá del poder y sus mecanismos de sometimiento. La crueldad ladocapitalista es excluyente, es capitalismo sicario que produce categorías y grupos residuales donde se encuentran desechables a la Bauman, proscritos, como yo señalo, los canallas de Noam Chomsky y de Derrida, los teratos, los cuerpos teratos de Tony Negri, de Mary Louise Pratt, de Mabel Moraña, los homo sacer de Giorgio Agamben, las vidas dudas también de Giorgio de Gambén, las no personas que planteaba Juan Giles de Sepúlveda siguiendo la perspectiva aristotélica en el debate con Fray Bartolomé de las Casas en 1551-1552 en España. El mismo no personas que utilizan los manuales de contrainsurgencia de Estados Unidos, las no personas que están utilizando en El Salvador, el jefe de seguridad de Bukele, para denigrar la condición de no personas de los jóvenes incorporados en distintas organizaciones barriales. Los excedentes que también lo plantea Bauman, los eliminables, los exterminables, las máquinas de muerte, los canallas, los hundidos de Primo Levi, los nadies de Eduardo Galeano, las cosas que deben morir. La crueldad se expresa en genocidios, senocidios, racismos, feminicidios, juvenicidios, actúa sobre quienes padecen las violencias objetivas, claras, contundentes, las víctimas prioritarias de las violencias estructuradas, los proscritos e invisibilizados por las violencias simbólicas, violencias naturalizadas, por sentidos comunes, construidos para que las sociedades las acepten como si derivaran del orden natural de las cosas. Etienne Balibar identifica a las personas desechables como víctimas de violencias naturalizadas, actos de crueldad sin rostro, violencias sin sujeto. La crueldad como expresión amplia de múltiples violencias arteras e impunes sin rostro ni sujeto se ha expandido en nuestros países más allá de los entramados formales de poderes y contrapoderes. La crueldad recorre nuestros espacios como tropa lúgubre que indulente acumula miedo, dolor, violencia y muerte. La crueldad es la violencia artera, impune, safia, ruina, abyecta, reconocible en feminicidios, en juvenicidios, en genocidios, en masacres, políticas de limpieza social. La crueldad define los asesinatos y desapariciones de Ayotzinapa en Guerrero, las ejecuciones de Tlatlaya, de Aguas Blancas o de Actial, Chiapas. La crueldad se encuentra en favelas y comunas, en los falsos positivos colombianos, en el asesinato de jóvenes que ejerciendo su derecho de expresarse de manera pacífica son abatidos por los policías colombianos y grupos paramilitares o en los barrios estadounidenses, afros y latinos. El paramilitarismo es una imagen certera de violencia cruel, siempre cercana a los intereses de algunos actores y sectores políticos. La violencia cruel también define a la narcoviolencia y sus cruetas ejecuciones, sus desmembramientos, sus decapitaciones, sus ejecuciones sumarias, sus empozolados, sus desollados, sus cuerpos testimonio, colgando de puentes o regados, amontonados en calles y plazas, cuerpos inertes, ateridos, escondidos en las miles de fosas clandestinas. La crueldad permite pensar violencias asociadas, pero no subsumidas en la relación poder-contrapoder, como las que alimentan a las necrozonas, zonas de muerte construidas a partir de la precarización de la vida y de las estrategias bio-necropolíticas del tardocapitalismo neoliberal y el capitalismo sicario. Recreando su experiencia atroz en los campos de concentración, campos de destrucción, campos de aniquilamiento y casas de muerte, Primo Levi, químico italiano capturado por los nazis a los 24 años, presenta una crónica testimonio sobre la violencia cruel en Si esto es un hombre, 1958, texto estrujante de su trilogía sobre el año. Si esto es un hombre, los que vivís seguros en vuestras casas caldeadas, los que os encontráis al volver por la tarde la comida caliente y los rostros amigos, considerad si esto es un hombre, quien trabaja en el fango, quien no conoce la paz, quien lucha por la mitad de un panecillo, quien muere por un sí o por un no, considerad si es una mujer, quien no tiene cabello ni nombre ni fuerzas para recordarlo, vacía la mirada y frío el regazo como una rana invernal, pensad que esto ha sucedido. Las condiciones límite exponen fortalezas y debilidades humanas, por ello Primo Levi afirma que pocos son los hombres que saben caminar a la muerte con dignidad. Sentencia que evoca y convoca reacciones frente a la desaparición forzada de los seres queridos, muchos ellos tragados, destruidos, borrados por el lager, la gran máquina creada y utilizada por los nazis para convertir a las personas proscritas en animales, en bestias cansadas que recrean cotidianamente la danza de los hombres extintos. El lager busca la desubjetivación de las personas, su deshumanización, su anulación, su borramiento. Sin embargo, hasta en los lugares extremos que huelen a humillación, a sangre y a muerte, existe dignidad y esperanzas que sostienen y cargan de sentidos o resistencias para vivir y contar las atrocidades vividas, para testimoniar el horror y denunciar a sus protagonistas. En este mundo de opciones limitadas existen templos, proyectos y destinos distintos o contrapuestos. Primo Levi destaca dos condiciones extremas, los salvados y los hundidos. ¿Y los que perdonan? ¿Perdón? Los salvados. Los salvados y los hundidos. Gracias. Debidas al límite del límite de la muerte. Son ellos los mulselmangel, los hundidos, los cimientos del campo, ellos la más anónima, continuamente renovada y siempre idéntica de no hombres que marchan y trabajan en silencio, apagada en ellos la llama divina, demasiado vacíos ya para sufrir verdaderamente. Se duda en llamarlos vivos, se duda en llamar muerte a su muerte ante la que no temen porque están demasiado cansados para comprenderla. Son los que pueblan mi memoria con su presencia sin rostro y si pudiese encerrar a todo el mal de nuestro tiempo en una imagen, escogería esta imagen que me resulta familiar. Un hombre demacrado, con la cabeza inclinada y las espaldas encorvadas, en cuya cara y en cuyos ojos no se puede leer ni una huella de pensamiento. Levi presenta a los salvados a la cara opuesta de los hundidos. En las condiciones abiertas del lager, los salvados son quienes llegan a la ignominia para salvarse. Hombres de humanidad sepultada que sobreviven sepultando a los otros, hundiendo a los hundidos, degradándose en su constante empeño de degradarlos. En el mismo sentido de Hannah Arendt, en su interpretación de la banalidad del mal y la condición brutalmente común y ordinaria de quienes como Eichmann cometieron los crímenes más abominables y monstruosos, Primo Levi registra que, salvo algunas excepciones, casi todos eran gente cualquiera, gente común. Sólo eran militares y funcionarios obedientes y celosos de su siniestro deber. Primo Levi destaca, hay que recordar que estos fieles y entre ellos también los dirigentes, ejecutores de órdenes inhumanas, no eran esbirros natos, no eran, salvo pocas excepciones, monstruos, eran gente cualquiera. Los monstruos existen, pero son demasiado pocos para ser realmente peligrosos. Más peligrosos son los hombres comunes, los funcionarios listos a creer y obedecer sin discutir, como Eichmann, como Hosses, comandante de Auschwitz, como Stangl, comandante de Teblinka, como los militares franceses de 20 años más tarde, asesinos en Argelia, como los militares norteamericanos de 30 años más tarde, asesinos en Vietnam. Parte de la degradación de los otros pasaba por su desubjetivación, la negación de su humanidad, su imputada carencia de valor, su moral degradada, su condición abyecta de cosa no humana. Los torturadores buscaban la complicidad de las víctimas transformadas en victimarios de sí mismos, homo sacer, proscritos, hundidos, carentes de salvación, los chivos expiatorios, los que con su propia muerte expiaban las culpas de los nazis, de los opresores, de los conquistadores, de los colonizadores, de los invasores, de los luchadores por la libertad. La crueldad ofrece imágenes terribles de estampas sociales saturadas de violencia desbordada. La crueldad es violencia absoluta, violencia por la violencia propiciada por la impunidad, el miedo y la cultura del odio, como destaca Michelle Vibiorca, quien al igual que Primo Levi y Hannah Arendt, interpreta la búsqueda expiatoria del victimario, quien deviene antisujeto en su afán por deshumanizar a la víctima. Pero la violencia cruel, el exceso de violencia, la gratuidad no surge del vacío ni aparece como rayos sobre cielos serenos. Su presencia requiere que existan ciertas condiciones, como la impunidad, el miedo y la cultura del odio, cultura de la crueldad y del sadismo. La violencia por la violencia, la violencia cruel convierte en antisujeto a quien la ejerce y busca destruir al otro en su condición de sujeto, desubjetivizarlo. Por ello Vibiorca considera al hombre cruel como un antisujeto. Les dice Vibiorca, ello nos da información acerca del sujeto que es cruel. Este dice, para poder lograr lo que voy a hacer, yo tengo que suprimir aquello que hace que el otro sea sujeto. Yo no puedo hacer sobre otro hombre lo que intento, es necesario que yo lo trate como una bestia, que yo lo envilesca, que yo lo destruya para atarme al sentimiento de ser sujeto. Es necesario que el otro no lo trate como tal, tal como a un ser humano. Por eso la crueldad hace a la persona que es cruel un antisujeto. Además del terror, por la crueldad, las violencias estructuradas, estructurantes y simbólicas a las que he hecho referencia, debo incorporar otros conceptos para pensar los entramados emocionales que definen la vida de los barrios, calles, ciudades y países, trascendiendo al miedo derivativo. El miedo derivativo es un concepto de Bauman que tiene dos ejes. El primero es cuando nosotros nos sentimos imputados en las condiciones de ser víctimas de la violencia. Es cuando desaparece esta condición del mundo raro a la José Alfredo, con la cual la mayoría de la gente de las clases medias y altas pensaba el tema de la gente que trabaja en los escenarios del arcomundo. Era alguien sabe qué serán, en algo han de andar. Era como un mundo extraño, ajeno, como entes caídos de otro planeta. Pero cuando en 2008, 2009, 2010, toda la población, sobre todo en el norte, se ve inscrita en los entramados de violencia y de muerte, frente al tema de los levantones, los retenes policiales, los retenes militares, los cateos domiciliarios, el toparse con los descabezados, los cuerpos colgantes, los desollados, los decapitados, los descuartizados, los doblemente emposolados, no solo los disueltos en ácido, sino las cabezas de las personas puestas sobre tinas con verduras, emulando el platillo mexicano. Entonces, de repente, la gente sintió esta primera condición de que todos éramos sujetos de exposición ante la violencia que recorría las calles. Yo siempre usé la metáfora cuando el narco salió del clóset, cuando estaba libremente, en plena luz del día. La segunda es la certeza de que somos totalmente impunes, vulnerables, que no podemos enfrentar esos 100 personajes con armas automáticas y que sabemos que somos totalmente vulnerables. como el jefe de una delegación de la mesa de Tijuana que viajaba con un convoy de protección de cerca de 20 soldados y llega a un comando mucho mayor y sin disparar un tiro, solo tiro, lo levantan y lo asesinan. Entonces, esta dimensión de lo que fue el miedo derivativo que se fue instalando en nuestras sociedades. Miedo propiciado por el hecho de sabernos susceptibles de ser víctimas de violencias con o sin rostro y reconocer que somos vulnerables con poca o nula capacidad de enfrentar o sobrevivir a un ataque de esos comandos provistos de poderosas armas automáticas. Nuestros espacios cotidianos fueron sitiados. Las violencias y los miedos se integraron en los entramados de inteligibilidad de las ciudades. Muchos lugares antes entrañables, familiares, íntimos, confortables y seguros de vinieron extraños, distantes, irreconocibles, amenazantes, ominosos. Por ello y para recuperarlos debemos resignificar su inteligibilidad, condición que implica reconstruir relaciones, emociones, representaciones y entramados sociales, deconstruir, visibilizar y confrontar lo ominoso como expresión atemorizante que nos aleja, nos separa, nos divide, nos paraliza, nos atrinchera y nos confronta. Lo ominoso, un ledige, es un concepto propuesto por Sigmund Freud para aludir a lo espantable, lo espeluznante, lo angustiante, lo siniestro. Lo ominoso refiere a lo espantoso que afecta cosas conocidas o familiares, tornándolas intimidantes, alejándonos de ellas. La llamada guerra contra las drogas y las políticas punitivas que le acompañan han sido estrategias bio-necropolíticas que han desplegado enormes dosis de violencia y muerte mediante dispositivos de crueldad que transformaron espacios comunes, públicos o particulares en zonas ominosas. Las estrategias bio-necropolíticas son dispositivos ominosos que han transformado sitios familiares, habitables y seguros en lugares siniestros, angustiantes, atemorizantes, lugares mortecinos, fosas clandestinas, casas de seguridad, necrozonas, zonas de muerte. Lo ominoso refiere a la transmutación de figuras, entornos, cosas o situaciones familiares en elementos abominables, ruines, abyectos, execrables, repugnantes, viles, odiosos, desgraciados de los que hay que alejarse, significados que refieren a un repertorio amplio que describe la reclusión que produce, la condición ominosa que emerge de los entornos vividos y representados que proporcionaban certezas, inteligencia, seguridad y afecto. Lo ominoso trastroca los espacios de inteligibilidad reconocibles, expropiados por violencias ante sujetos y actores ominosos. Abruptamente nos resignamos al horror, a las escenas dantescas de decapitados, desollados, descuartizados y masacrados, los que aparecían en barrios, colonias y zonas públicas, como si se tratara de escenas normalizadas. Las fuimos incorporando en los anecdotarios del día a día, a verlas recreadas en series y programas televisivos, en los mundos visuales, en corridos, videos y cantorales de muy diversos géneros musicales. Nos familiarizamos con el horror y la sociedad lo incorporó en sus narrativas. Por ello propongo un concepto que exprese esta cercanía con la abyección anclada a la violencia y la muerte, como nos familiarizamos con la desgracia y la ruindad mediante entramados ozónimos, concepto literal y conceptualmente opuesto de lo ominoso. Lo ozónimo refiere a la condición filo-hominosa, donde la desventura es atrayente, la desdicha es afortunada y manda la inyección, seduce la ruindad, fascina, vende. No pretendemos realizar un juego lingüístico, sino describir un proceso individual y colectivo que se arregodea en historias y narraciones, que muestran escenas siniestras y su impacto en la reproducción del dolor y la muerte, como las exhibiciones en internet de escenas reales de decapitaciones, descuartizamientos, desollamientos, castraciones y ejecuciones y ejecuciones, el suplicio real en formato digital, directo, reproducible y a todo color. Por eso cuando Foucault presenta esta escena de entrada, de vigilar y castigar, del parecida Damien, que es descuartizado, que es torturado, y dice que con él termina el tema del suplicio público para ingresar en el ámbito de lo privado a través de las clínicas, las cárceles, y él de alguna manera clausura lo que sería el suplicio como escena del ámbito público, lo que yo planteo es que a partir de estas supuestas guerras contra el crimen organizado y contra las drogas, lo que vimos es el retorno del suplicio público magnificado en cuerpos apilados en las calles, en estos cuerpos colgantes, todo esto que ya señalé, pero algo mucho más cruel, el tema del suplicio en el siglo XXI, la innovación, esta nueva forma de recreación donde desde la comunidad de nuestros hogares, frente al ordenador, frente a la computadora, podemos ver en directo cómo se va decapitando a una persona, cómo la van castrando, cómo la van asesinando. El suplicio, digamos que en internet, el suplicio en las redes sociales, el suplicio llevado a domicilio como una de las grandes aportaciones del siglo XXI a estas estampas hórridas que Foucault consideró que habían sido clausuradas. Los escenarios construidos desde los ónimos son adversas de lo ominoso, avanzan en paralelo, pero en sentidos opuestos. Las figuras ósónimas cultivan la fascinación por lo siniestro, especialmente desde el poder, donde se quieren tener todos los juguetes, expresión utilizada por el expresidente de México, Felipe Calderón, para expresar su fascinación por las armas, la violencia y la muerte, o la de varios presidentes proclives al fascismo y las guerras que se sienten exultantes con la muerte que generan al destruir los entornos, espacios y países que para otros eran sitios entrañables, sus sitios entrañables. Las figuras ósónimas son como los ángeles de la historia de Klee interpretados por Walter Benjamin, expresiones multiplicadas del ángel de los novus que parece que avanzan pero retroceden sobre un mundo en llamas, el mundo que es nuestro, el mundo donde vivimos, el mundo que somos. Los ósónimos destruyen personas y grupos divergentes con narrativas sobre democracia, libertad, derechos humanos o libertad de expresión vacías de sentido para pregunar que el horror que se impone a las personas es por su bienestar. Ya entenderán que les matan para que sean libres. Le ponen gobiernos discordes e imponen poderes afines para que conozcan y reconozcan el valor de la democracia. Les imponen inhumanos bloqueos económicos, empobrecedores para que valoren el libre mercado. Les matan para que aprendan a ser libres. Una de las expresiones emocionales que han acompañado a muchas de las acciones colectivas y movimientos sociales son las manifestaciones de ira expresadas en acciones violentas, aparentemente descolocadas, sin objetivos particulares, desprovistas de pautas orientadoras, ira que se expresen agresiones físicas a civiles, incendio o destrucción de edificios, establecimientos o monumentos que no siempre refieren a figuras emblemáticas de la conquista, el colonialismo, el racismo, el sexismo, el patriarcado o la esclavitud, orientadores de actos que derivan en atentados a estos sistemas de opresión. La ira es sentimiento de indignación, de enojo, es deseo de venganza, furia, saña, encono, irritación, enfado, emociones al límite y razones obnubiladas. Las violencias originadas en la ira son difusas y pueden encontrarse fuera o dentro de los movimientos, como ha ocurrido en varios países latinoamericanos en tiempos recientes. Hablamos de actos que no se orientan de manera explícita hacia la búsqueda de satisfacción de alguna demanda, ni participan como medio explícito contra el orden patriarcal, el capitalismo o la opresión. Por ello coincido con Walter Benjamin cuando plantea que la ira produce las erupciones más evidentes de violencia sin ser por ello medio para fin alguno y sin ser medio sino manifestación. Un concepto importante que permite interpretar algunas expresiones sociales desde el campo de las emociones que opacan la relación entre medios y fines de las violencias es la rabia. Concepto asociado a la ira como enojo o enfado excesivo. La rabia clama venganza, no busca quien la hizo sino quien la pague. Es agravio indeleble que daña y enfurece. La rabia conlleva violencia sin destinatario exclusivo. Es odio hacendrado que al no encontrar satisfacción, calma ni sosiego, deviene acto colérico, violencia desenfocada. No propongo recuperar las viejas discusiones psicológicas sobre supuestas acciones irracionales, sino identificar manifestaciones en las cuales se desdibuja el sentido colectivo de la acción y se cede a la exaltación emocional de forma individual o de manera colectiva. En las turbas, expresiones colectivas que sucumben a la ira o a la rabia a través de actos violentos dirigidos contra objetivos que poco o nada tienen que ver con las demandas, las reivindicaciones o los agravios. En esas situaciones podemos recurrir a la sistematización de Hannah Arendt para que en la rabia no se reduce a la indignación, el coraje o la violencia que es racional en tanto sea efectiva para obtener el fin que lo justifica, sino la indignación y coraje provocadas por la irresolución de asuntos justos que no se atienden, no se resuelven, no se modifican. La rabia es expresión de hartazgo ante la desatención, la descalificación, la injusticia o el desprecio. La rabia surge frente a la continuidad de condiciones injustas que podrían cambiarse pero no se modifican, prevaleciendo la injusticia y la impunidad. El mundo enfrenta múltiples experiencias de terror de Estado y de crueldad expresadas en estrategias bio y necropolíticas que incluyen los sistemas y maquinarias penales, incluidas las cárceles clandestinas de alta seguridad, que son campos de tortura donde se violan sistemáticamente los derechos humanos de personas, cuya identidad se mantiene en secrecía, a Búgaraí y muchas otras, a Guantánamo, y se les niega la opción de ser juzgadas. También las violencias estructurantes implementadas con los marcos prohibicionistas de drogas, con cientos de miles de muertos de manera artera e impune. El feminicidio y el juvenicidio, con el asesinato sistemático y persistente de mujeres y jóvenes, las guerras recorrentes con millones de muertos, militares y civiles. La condición ominosa crece, se apropia de los espacios familiares cercanos, entrañables, trastoca las proxemias de ciudades y barrios, volviendo los hostiles, violentos, amenazantes. Mientras que ambos sectores sucumben a la ilusión ominosa, expresiones osónimas reveridas, referidas a una disposición filo-hominosa, atrapada en una seducción terrible e ineficaz de identificar las causas, actores y responsables de tanta muerte innecesaria. Otras y otras, por su parte, reaccionan con ira y rabia frente a las injusticias, el oprobio y la sensación de que las cosas podían cambiar y ser diferentes, pero se obiteran los cambios para lograrlo, los caminos para lograrlo. No funcionan los sistemas de procuración de justicia, ni las figuras institucionales encargadas de mantener la paz social, mientras que las violencias se reproducen apoyadas en sistemas sicarios, cómplices y corruptos que garantizan impunidad a los responsables. Bueno, en este marco... ¿Cuánto tiempo tengo? Ya, bien. Tenemos una hora para preguntas, para seguir platicando. Bueno, nada más, si me permite colocar el tema de... ya de cómo metemos de manera más directa la bionecropolítica y el ejemplo del feminicidio. Miren, a partir de esto que planteo de estas lógicas de violencia, Foucault, en varios de sus trabajos, pero particularmente en su seminario, va a proponer el concepto de biopolítica a partir de lo que era la incorporación de las políticas públicas dentro de lo que sería la política social de los estados, pero políticas sociales, políticas públicas organizadas hacia lo que tendría que ver con la regulación de las prácticas en los ámbitos cotidianos de las personas relacionadas con aspectos de su propia vida, de reproducción, de higiene, políticas centrales, estratégicas, pero que al final de cuentas tenían que ver con una lógica de participación del Estado en la regulación, el control o el disciplinamiento de las formas de vida de las personas a partir de lo que serían regulaciones sobre su propio cuerpo. En otros trabajos como vigilar y castigar, la microfísica del poder, sus estudios sobre la clínica, sus estudios sobre las cárceles, va a ampliar este concepto a partir de alguna biopolítica conformada con un conjunto de procesos y dispositivos que participan en el disciplinamiento del cuerpo de las personas. Son formas de poder expresadas desde el control del esfínter de los niños, pero que se traduce básicamente en el disciplinamiento de los cuerpos, de las otras y los otros. La biopolítica entonces tiene esa doble tesitura desde la cual Foucault va a plantear el concepto de biopolítica y uno de sus discípulos más avesados, George López en el homo sacer, se va a extrañar de que su maestro no se hubiera percatado que el principal dispositivo de la biopolítica del siglo XX no eran ni las cárceles ni las clínicas que analizó Foucault, sino los campos de concentración. Y se extraña que su maestro no se hubiera percatado de esta condición y ahí a partir de esto desarrolla este concepto del homo sacer o las vidas desnudas y lo que tiene que ver con estas vidas sacrificables sin cometer asesinato. Habrá otras personas que trabajan el concepto, Agnes Gell, Fede Feige, Roberto Esposito, muchos otros, pero básicamente es esta dimensión a partir de la cual lo que fue aquí va a trabajar su concepto de necropolítica también basándose en el concepto de Foucault. Yo me parece que son conceptos estratégicos sumamente importantes para pensar la estructuración de formas de relaciones de poder, las maquinarias del poder y su funcionamiento en los tiempos actuales frente a los procesos, frente al control de lo que sería el cuerpo, el disciplinamiento de los cuerpos, las estrategias de disciplinamiento corporal que se están utilizando. Yo creo que lo que planteo, y bueno desde aquí habría que repensar, que es mi apuesta y creo que mi próximo trabajo, aunque no lo empiezo pero ya lo estoy pensando, será sobre eso, la biopolítica y las grandes estrategias de las derechas latinoamericanas, porque lo que vemos es que hay agendas políticas que recorren a la derecha en América Latina, entre ellas lo que podemos encontrar en todas ellas es, uno, la reducción de la edad penal. Todos los países discuten el tema de la reducción de la edad penal. Entonces cada vez más jóvenes, 14 años en Chile, 12 años propone Bukele en El Salvador y hasta 10 años de cárcel para niños de 12 años, 20 años para niños a partir de los 14 años. Y así vemos una dimensión donde parecería que seguir reduciendo la edad es lo que va a resolver los grandes problemas de violencia inscritos en estos, digamos, barcos prohibicionistas. El segundo tiene que ver con la expropiación de las mujeres a la decisión sobre sus propios cuerpos. Esto es una parte, una agenda fundamental en dos niveles principalmente, en tres niveles. El primero tiene que ver con el tema del aborto que recorre toda América Latina, como ustedes lo saben, y lugares donde se pensaba que se había avanzado a partir del 73 en Estados Unidos, vemos que otra vez es una moneda en el aire, puesto en la gran agenda, en la gran disputa a partir de este retroceso que se da en la ley para volver a penalizar el aborto, que había sido una de las grandes conquistas, digamos, de las mujeres en los años 70. Esta misma condición la vemos expresada en algo que todavía no termina. El triunfo en Argentina, digamos, sigue existiendo todavía esas resistencias brutales. El tema del aborto es otro de los grandes ejes. El segundo de toda esta dimensión, la disputa por el control de la sexualidad de las y los jóvenes. Vemos en Monterrey a asociaciones de padres de familia, a nuestra vida, quemando las páginas de los libros de texto en secundaria que informan sobre educación sexual. Vemos en Colombia la destitución de una secretaria de educación porque publicó un folletito de educación sexual para jóvenes. Entonces, esto parece intolerable. A pesar de todo, sigue habiendo una fuerte ofensiva, digamos, biopolítica por el control, en este caso, de la sexualidad. El tercero es la violencia biobstétrica. Esto que estamos viendo, médicos que programan 200 cesáreas un fin de semana porque a ellos les conviene, necesiten o no necesiten las mujeres. Todo esto lo vemos de manera muy clara, pero después incorporan otros grandes temas de la agenda social. La esterilización forzada, con ejemplos brutales en Perú, en Guatemala, en Estados Unidos, en México, contra las poblaciones más desfavorecidas. Vemos otros grandes temas de la agenda biopolítica de las derechas, en la guerra contra las drogas, esta supuesta guerra, que en realidad, regresaré sobre esto, se convirtió en uno de los principales dispositivos de la injerencia política, un dispositivo, digamos, de incidencia, de injerencia, una política, particularmente de Estados Unidos, en otros países y de manera destacada en América Latina. Esto es otro de los grandes ejes de la biopolítica que observamos, en el caso a partir de un Estado y grupos que definen qué puede o no introducir en su cuerpo una persona, independientemente de que cometa o no delitos. El decidir sobre qué colocar en su cuerpo es el delito y esto, como vamos a ver, se va a convertir en un elemento hiatrogénico, como yo le llamo, que es la palabra hiatrogénico, viene del lenguaje de los médicos y es este concepto que se usa cuando la medicina resulta más mortal y dañina que la enfermedad. Luego, entonces, tenemos estos elementos de la biopolítica, tenemos la bioestética, la bioestética como otro de los ejes fundamentales, el tema de lo que sería esta lucha por la asepsia corporal, que tiene que ver con esta persecución, ahora esto ha cambiado un poco, pero en términos de lo que es el cuerpo significado, tatuajes, perforaciones, adulteraciones, escarificaciones, el cuerpo normalizado, al cual muchas mujeres y muchos hombres quedan atrapados a través de bulimia, anorexia y otros trastornos derivados de esta bioestética que les dice cómo debe de ser. Le recomiendo un texto de Francesc Negro, que se titula El trasero de Jennifer López. Ella es una siriasta feminista, puertorriqueña, niñorquina, académica también, lesbiana, que es militante de estas causas y que hace un texto tratando de entender cómo se da ese debate cuando Jennifer López iba a representar la vida de Selena. El debate no fue si cumplía actualmente los requisitos, sino si cumplía anatómicamente los requisitos de Selena, con el pretexto que utiliza de manera muy interesante Francesc Negro para debatir la incomodidad que ha generado históricamente el cuerpo de la mujer latina en el cine hollywoodense. En un libro que publicó recientemente que se llama El gran México, las culturas mexicanas más allá de las fronteras, hay un capítulo de Francesc Negro que se llama ¿Qué hacer con tanta belleza?, donde debate esta nueva presencia de mujeres latinas como esta, ¿cómo se llama la veracruzana?, esta Salma Hayek, la colombiana, estas nuevas figuras que han sabido salir de los estereotipos. Luego entonces, esta dimensión de todo lo que tiene que ver con la biopolítica es parte central de una agenda que atraviesa. En la bioproxemia también es la idea del cuerpo como territorio que es claramente dibujada en los escenarios de la biopolítica. Yo prefiero trabajar con el tema de las bioresistencias. Yo pongo el contragé, pero digo, el cuerpo no es solo, los jóvenes no son Bob Esponja, y voy a hablar de eso de Bob Esponja, aunque no solo es para jóvenes, pero para evitar matices. Los jóvenes no son Bob Esponja, no solo resisten a la biopolítica como si fueran personas acríticos, los jóvenes han transformado el cuerpo como uno de sus dispositivos de bioresistencia. El cuerpo como un dispositivo de la resistencia social, que de manera muy clara la vemos observada en esta resignificación, el cuerpo significado, significante, el cuerpo como dispositivo de esa resistencia, el cuerpo tatuado, el cuerpo, digamos, el cuerpo adulterado, el cuerpo escarificado, los cuerpos también, los vestuarios de los punks como murales ambulantes, los cuerpos de los cholos, los cuerpos de la mara, los cuerpos de los jóvenes tatuados, los cuerpos alterados, pero también junto con esto observamos que dentro de esta dimensión del cuerpo significado, significante, vemos efectivamente mujeres que resisten, que ejercen una sexualidad discorde a la práctica normalizada de estas lógicas de política dominante que tratan de imponerles un solo canal, que las mujeres que deciden realizar una intervención para decidir si continúan o no un amberazo, lo hacen a pesar, digamos, de los costos que a veces tienen y se van ganando también luchas en torno a la despenalización, el tema de la lucha contra el narcotráfico, que es un asunto de lo más importante. Miren, el tema de la lucha contra las drogas es un dispositivo que surge, como ustedes saben, en 1914 con la ley Harrison, con la cual se legalizan los derivados de la amapola cuando en México se realizaba la feria de la amapola, donde se nombraba la flor más bella de elegido. Estamos hablando de productos que se transforman cuando ingresan a la gran vitrina del supermercado capitalista, que la transforman en otra cosa, que no tiene que ver con el consumo, digamos, ritual que hacían ciertas comunidades, sino que de repente entran en un mercado distinto, donde el prohibicionismo se convierte en el problema fundamental. En 1913, con la enmienda 18 a la Constitución de Estados Unidos, con la que empieza la ilegalización del alcohol, producción, consumo trasiego de alcohol, y termina en 1933 con la enmienda 21. Lo que vimos que dejó decenas de miles de huertos por consumo de bebidas adulteradas y violencia, crecimiento de grandes mafias criminales, policías, digamos, corruptos, el crecimiento de las grandes mafias, todo esto fue producto desencadenado de estos marcos prohibicionistas. Mediados de los 20, la prohibición de la cocaína y del cannabis, que hay un gran debate que les recomiendo, está por salir un libro de Alfredo Nateras, de aquí la Autónoma Metropolitana, que se llama El toque académico, yo le entro el primer capítulo, que es justo sobre esa historia de los marcos prohibicionistas, y cuando el presidente Cárdenas, junto con Vinieras, que fue el secretario de Salud, que fue el director de la Castañeda, estableció una política de regulación, donde la gente podía ir y le daban su carrojo de marihuana, aquí en la Ciudad de México había dispensarios médicos, y a los adictos a la cocaína o a la heroína, había médicos que se la eyectaban, porque la muerte principalmente tiene que ver con la adulteración. Estados Unidos dijo, si no paran esto, ya no va a haber exportación de medicinas a México, y Cárdenas tuvo que suspender esto. Luego tenemos ya en 1971, con Nixon, lo que fue la guerra contra las drogas, donde hay dos dimensiones, y esto lo reconoce, esto que decíamos muchos, quien impulsó esto, la mano derecha de Nixon lo reconoce, era supuestamente la lucha contra los hippies drogadictos y los violentos criminales de los barrios afrolatinos. En realidad, como ya se ha reconocido, no tenía que ver, era una idea de un Nixon que quería reelegirse, pero los movimientos pacifistas en contra de las guerras, los movimientos de paz y amor, eran un obstáculo, era esa estrategia, y los jóvenes agraviados en los barrios afrolatinos, después del asesinato de Malcolm X, después del asesinato de Martin Luther King, jóvenes agraviados, indignados, las violencias, como dijimos aquí, la ira, la rabia, todo eso, entonces había que asociarnos con las drogas, y eso fue la justificación que se utilizó, pero en el fondo, digamos, no era con los barrios criminales, era esta indignación la que querían ocultar. Pero hay otro elemento que tiene que ver con la guerra contra las drogas, desde lo que defino como esta dimensión también de injerencia, donde en América Latina empieza a darse a partir del 71, y tiene diversos costos que ustedes reconocerán, 1973, Chile, Plan Colombia, Iniciativa Mérida, y otras formas de lo que sería esta estrategia que se sigue desde entonces, y que el informe global de las drogas de hace tres años, lo que nos dice es que no ha habido reducción, hay más drogas, son más potentes, son más accesibles, son más mortales, hay más grupos, han crecido las grandes mafias del narco, y lo que cada vez vemos con mayor claridad es la profunda complicidad de lo que yo hace muchos años llamé el estado adulterado, como la droga, donde las personas del llamado crimen organizado con o sin uniforme actúan en sintonía con la misma lógica. Entonces, frente a esto también observamos recursos de resistencia que recorren América Latina, y lo que entonces podríamos decir que son temas que me interesan mucho trabajar, pero vemos los otros elementos de la bionecropolítica, muchos de ellos se convirtieron en dispositivos de muerte, la principal causa de jóvenes en América Latina es la violencia. El desplazamiento, como una de las grandes metáforas de la desigualdad en el mundo contemporáneo, ha adquirido enorme fuerza y visibilidad en América Latina a través de los desplazamientos forzados. Lo que vimos con las caravanas de migrantes centroamericanos, con este llamado que se hace en las redes sociales, el 5 de octubre de 2018, en San Pedro Sula, llamando a una caravana, que va a ser la continuación de lo que era lo que antes se llamaba los viacrucis de migrantes, donde cada año los migrantes en la Semana Santa hacían esta representación del acto más doliente que había ocurrido en el año, y en el sitio donde ocurrió, simulando, digamos, la pasión de Cristo, y entonces desde ahí, un poco como este concepto de los actos de Vector Brecht, donde se escenificaban las condiciones de la opresión conforme a la adquisición de conciencia, estos actos que recupera Luis Valdés en el teatro campesino, esto que podría tener un anclaje con el teatro de masas de Nelly Campovello, donde obreros y campesinos en Carabina 30-30 recreaban las condiciones sociales. Todo esto que vamos a ver, de repente el 17 empieza a moverse, en el 18 dicen vamos a salir en caravana y más de 11 mil cruzan la frontera Tapachula, una caravana avasallante que llega hasta la ciudad de Tijuana y como ustedes saben, finalmente encontraron las balas de goma, los gases de lacrimógenos y las armas sónicas que los van a contener en la ciudad de Tijuana. Esto fue nuevo, la gente empezó a hablar, se generaron nuevas narrativas, sobre todo por el discurso de Donald Trump que en 2015, en junio, cuando planteó en el Congreso del Partido Republicano su intención de contender para la presidencia de Estados Unidos a aquella época cuando llaman los VAD hombres criminales, mexicanos, violadores, delincuentes, la migración se convirtió, ya estaba, pero no había tiempo de explicarlo, en un eje central de esa estrategia anti-migrante. Ahora, ¿qué era la caravana? Solo con eso lo que quiero terminar. La caravana no es que haya surgido y de repente hubo muchos migrantes. Lo que vimos es un periplo global, ahora sí, que de los condenados de la tierra, de los desechables, de los precarios de la Judith Butler, que empiezan a cruzar por fronteras sur. Antes de 2018, cada año cruzaban por esa mensura de sur a norte 380 mil migrantes centroamericanos, que no eran huevo, pero que de los cuales, por lo menos 75% eran atacados, agredidos, violentados, o eran mutilados en la bestia. Frente, por lo menos, los datos más conservadores, nos dicen que por lo menos una tercera parte que las mujeres eran atacadas sexualmente. Las mujeres que salen de Centroamérica toman anticonceptivos, asumiendo que muy probablemente serán violadas en el comienzo. Esa era la situación previa. Entonces, la caravana fue una, caminaba juntos, fue una coraza protectora, fue un sentido donde ir todos en conjunto significaba una estrategia de protección y la fue un ataque menor, bueno, no menor, ningún ataque menor, en frontera sur y uno ya en Tijuana. Pero esas, todo ese ataque sistemático que se daba, la caravana la suspendió, pero entró en el radar de lo que fue el estereotipamiento, la criminalización, y entraron muchos actores de México y de Estados Unidos en esa tesitura, y desde ahí, entonces, el tema de las caravanas se volvió sumamente visible. ¿Cómo se incorpora esto en otras estrategias que quiero señalar? Y lo dejo por si usted lo quiere conversar. En 1993 empezó a ser visible la muerte de mujeres, particularmente en Ciudad de Juárez, donde no es donde más mataban. Mataban más mujeres en Guatemala o en el Estado de México. Pero se hizo visible el tema de las muertes de Juárez. ¿Cuál era el problema? Era un tema que convocaba la condolencia, conducaba el dolor, el agravio, pero no tenía acto homicida. No había responsable de los asesinatos. Y esto hacía que personas como Zuli Ponce, la fiscal especial para el delito de violencia contra las mujeres, que nombraron para Juárez, después de confundir a su Juan Inés de la Cruz con Juana de Arca, de Arco diga que el problema son de los padres consentidores que dejan que sus hijas salgan vestidas de forma provocativa y adesoras. O que Vicente Fox dijera que no se va a seguir refliteando los mismos 300 o 400 casos como si fuera poca cosa. Y una enorme cantidad de discursos en el mismo sentido de una complicidad discursiva, oficial con la violencia y la muerte que se estaba escenificando. Pero la transformación para mí se da a partir de un concepto de la literatura del siglo XIX que recupera Diana Russell, el concepto Femicide, que tenía que ver con el asesinato de mujeres en una doble dimensión. El asesinato como homicidio de una mujer y el asesinato sistemático de mujeres, decía Diana Russell, por el hecho de ser mujeres. Esto que fue traducido por Macera Lagarde como feminicidio y recuperada por Julia Monarres y muchas otras colegas que colocaron en el centro el acto homicida, el acto del asesinato. Y entonces ahí el feminicidio posibilitó una acción política mucho más efectiva en este debate donde efectivamente, como plantearon varias compañeras, está inscrito en una razón patriarcal. Pero ojo, y eso yo lo digo y espero que lo tomen a bien, no es el patriarcado, sí es el patriarcado, pero no, digamos, no solo. Es el patriarcado, pero el patriarcado es un orden social de siglos que tiene múltiples formas de expresión. Yo creo que es el orden patriarcal que tiene que ver con la manera específica, particular, que el patriarcado tuvo en cada una de nuestras sociedades. Es muy diferente el patriarcado en Dinamarca que lo que estamos viviendo en otros lugares. No habría, entonces, pero ojo, ese punto de partida. El otro elemento que encuentro en un libro que se llama Sede Mal, que trabajé sobre el feminicidio en Juárez, ¿cuál es el eje? Yo les digo, nosotros no somos cuentamuertas de cuentamuertos. Nuestra función es escudriñar los entramados, los contextos radicales que posibilitan que se mate a las personas para que no las maten. Esa es nuestra responsabilidad ética, política, académica. No llevar registro de cuentas maten. Es impedir, evitar, es decir, la están matando por tales razones y no queremos que las maten. Entonces, ¿cuál es el problema desde mi punto de vista? La precarización de la vida. Y si nosotros lo vemos en el caso de Juárez, por eso se llama Sede Mal, como la película de Orson Welles, Doctor of Evil, traducida como Sede Mal. ¿Cómo se da? Se da con las leyendas negras de la frontera, esta idea del folclor cuando en los años 20 y 30 cuando se trasladan las casas de juego, las cantinas, Charles Chaplin, Henry Bogart, los hermanos Bart, Johnny Wissmuller, Margarita Cancino bailando, ahí en el Foreign Club de Tijuana, después convertida en Rita Hayward, Rodolfo Valentino que se casa en Mexicali. ¿Qué es la historia, esta leyenda que prevalece? ¿Pero qué había de fondo? La trata humana, la precarización de la vida de las mujeres en el marco amplio de prostitución, que es lo que se oculta. Después viene todo el tema de la migración y lo que sería una precarización derivada de la ruptura de los vínculos familiares más cercanos y los ámbitos comunitarios. Después ciudades que crecieron por migración muy fuerte hay una precarización urbana. Después en el 65 con el programa de enunciación fronteriza empieza la precarización laboral con el tema de la maquila. Después viene la violencia. Entonces tenemos todo eso, ya se han, tenemos todo eso donde, donde, al final de cuentas, lo que vamos a vivir ahí es la precarización de la vida y obviamente inscrita en un orden capitalista, patriarcal, ¿verdad? Porque, y ese es el punto fundamental que hay, colonial, que sigue siendo colonial. Vean ustedes, cuando viene, cuando viene Jane Fonda a Ciudad Juárez y dice, ¿por qué tengo que venir yo a una mujer blanca, rica, famosa, a hablar por estas mujeres que nadie les hace caso? Estoy segura que si a mis hijas o a mis nietas las secuestraran o las mataran, moverían las piedras y encontrarían a los responsables, ¿por qué no hacen? ¿Por qué estas mujeres? Porque son pobres. Oye, coloca muy claramente el tema de la precarización porque no es exactamente igual, ¿no? Y ese es el punto ahí donde creo que vale la pena y desde ahí recupero esto para repensar el tema de las de los jóvenes asociado al concepto de feminicidio donde yo digo efectivamente son, es el asesinato sistemático de mujeres y yo digo no solo por el hecho de ser mujeres, preferentemente por ser mujeres. Porque cuando matas a una persona no matas un repertorio identitario. Ninguna mujer es solo mujer. Aunque si efectivamente es el eje, si no fueran, diríamos, a los homosexuales los matan solo por ser, preferentemente, pero es la articulación de identidades desacreditadas desde las miradas y digamos dominantes. ¿a quiénes matan? ¿a quiénes estaban matando? Obreras, trabajadoras, muchachas pobres, en la articulación de distintos repertorios precarizados. Entonces, el ser mujer, el ser pobre, el ser obrera, el ser campesina, el ser indígena, el ser afrodescendiente, el ser homosexual, el ser lesbiana, el ser trans, más todos esos conjuntos repertorios identitarios, sea de una religión o una política de discorde, son los elementos que acercan a lo que llamo las necrosonas, las zonas de muerte, las zonas de extrema vulnerabilidad, que es la que vimos que se escenificaron con todo este despliegue de muerte y que se siguen desplegando en México y en muchos otros países también de América Latina. Entonces, es preferentemente, yo digo yo por el hecho de ser mujeres, pero asociado con elismo entonces, cuando observamos que la supuesta guerra de Felipe Calderón, más de 240, 260 personas asesinadas, cuando vemos que gran parte de ellas son jóvenes, cuando vemos que la principal causa de muerte de jóvenes en América Latina es la violencia, esto a mí me llevaba a tratar de pensar un concepto que también sirviera como un detonador académico, ético, político, por eso después de Justinapa propuse el concepto de juvenicidio como un eje articulador para pensar porque tiene un sentido ¿qué? Un sentido para tratar de colocar ese entramado radical que nos ayude a actuar políticamente para evitar que se le siga asesinando. Y entonces, desde ahí, ese asesinato sistemático, artero, que vemos que recorre nuestros países en América Latina es un apunto fundamental de la bio, la necropolítica vinculado con el desplazamiento de personas a quienes se les solitera sus canales de producción o de generación de proyectos de vida vivibles, de proyectos, ya solo me quedan 45 minutos, voy a atacar, no, yo creo que tiene ya el gusto de con eso se va a terminar. 15 minutos para preguntas, porque hay algunas preguntas que las tomamos, señor. Antes de entrar a un espacio de preguntas, eventualmente yo te pediría, tenemos media hora, yo no sé si nos puede dar elementos de antiviolencia, expresiones objetivas de resistencia, por ejemplo, tú no lo mencionaste, todas las zonas mineras del país han sido violentadas radicalmente, ha habido mucha gente desplazada, ¿sí? y desaparecidos por mencionar algo, pero a mí lo que me gustaría escuchar de tu voz es formas de antiviolencia, por favor. Sí, yo el concepto de antiviolencia no lo trabajo, incluso las mismas estrategias de resistencia son formas también violentas, que no necesariamente recurren a lo que sería las formas de agresión o de ataque, pero, eso lo planteaba Marx desde sus primeros trabajos, y Fánchez Vázquez entra en un estudio que hizo sobre la violencia en Marx, yo creo que la apuesta por proyectos de vida vivibles es en la estrategia de la antiviolencia, la única manera de desarticular, como dicen estos autónomos, la manera para mí es desarticular los entramados de la violencia en la construcción de proyectos vivibles, proyectos de vida vivibles, efectivamente hay formas de resistencia que tienen que ejercer estrategias de movilización, de acción, totalmente de acuerdo de que son necesarias, pero esas en un sentido estricto también entran dentro de una categoría de ejercicio de violencia, y efectivamente el objetivo, si pensamos que toda violencia se define a partir de una mediación de objetivos, en este caso estamos hablando de violencias cuyos objetivos son la no violencia, en el trabajo este de Sánchez Vázquez publicado hace muchos años, es lo que va a plantear de manera muy clara, por ejemplo, sobre todo en un diálogo con este prólogo de Jean Paul Sartre que a muchos asusta cuando dicen la única forma de ejercer la antiviolencia es con la violencia, ¿no? Esa sería la estrategia explícita propuesta por Jean Paul Sartre, Frank Fanon está ahí también en su planteamiento, obviamente está en toda la expresión de la tradición marxista, el concepto de revolución lo implica y en todo caso sería la violencia que prefigura un mundo no violento a partir de la instalación de un nuevo proyecto social sobre las ruinas del régimen de la violencia que sería el capitalismo. Entonces, sí creo que en todo caso la lógica de la no violencia para mí sería la construcción a partir de esas estrategias de la resistencia social de proyectos alternativos a el proyecto tardo capitalista colonial patriarcal en el cual vivimos que es un proyecto de muerte. Entonces, yo lo vería más desde ahí. Por ejemplo, está todo este tema de cultura de la paz que plantea Naciones Unidas y que básicamente tendría su traducción digamos de la cultura popular en el vivir sabroso de Francia Márquez que al final de cuentas el eje es vivir sin miedo. El problema es cómo vivir sin miedo cuando tienes el gran tema de la precarización de la vida cuando tienes 230 millones de personas viviendo en la pobreza y que obviamente el miedo de cómo vas a sobrevivir con tu familia está presente en tu vida quieras o no lo quieras. cuando tienes los grandes actores de la violencia y la muerte la violencia institucionalizada los grupos paramilitares la violencia de estos digamos grupos también como la Mara o el Barrio 18 que no son amenaza a la seguridad nacional pero si son asuntos de violencia de seguridad pública cuando tienes obviamente el tema de este narcopoder la violencia de los narcos los poderes instalados como tiene la violencia de los sectores digamos aupados protegidos desde el poder obviamente vivimos en entramados sumamente violentos los dispositivos de vida son profundamente cuando tienes el ataque artero de la vida cotidiana de las personas cuando tienes este crecimiento esta gran dosis de ataques a mujeres el tema del feminicidio el tema de los ataques sexuales a las personas todo el ataque a la población trans son entramados de la violencia mientras no desactivemos esos procesos como procesos estructurados ese es el punto a lo que yo voy vivimos violencias estructuradas que están ahí que tienen su doble dirección que se ven en lo hórrido en lo sin todo que ya señalamos pero también en los simbólicos que se naturalizan en el concepto este de de lo que es la representación el concepto de este de Moscovici un concepto propuesto a finales del siglo XIX por este por Durk pero que de conciencia colectiva que después recupera en 1962 Moscovici y sus discípulos Abril y Redeler entonces desde ahí esta representación que se basa en cómo se construye el sentido el sentido de las cosas desde el sentido común que muchas veces el sentido común invisibiliza la violencia como la violencia de género es normal que los hombres maltraten a las mujeres es normal que los padres peguen a los indios es normal que los indígenas o los pobladores originales y en Chiapas se quiten de la banqueta cuando pasan un auténtico colecto es normal que las poblaciones de descendencia indígena tengan los peores lugares es normal que el el consejero presidente del INE se burle del habla de los pueblos indios y no pase absolutamente nada eso sí me parece que Lorenzo Córdoba tenga ese tipo de expresiones y que no lo hayan corrido del INE ¿no? entonces ¿cómo qué es cómo desnaturalizamos eso? eso está en la violencia estructurante pero hay que decir violencia estructurante que es un concepto que yo propongo como el que hizo Calderón instalar un dispositivo político que se convirtió en ordenador en impulsor y que estableció lógicas de violencia y de muerte que no estaban pero que las dejó instaladas entonces yo creo que desactivar todo eso es la estrategia y sobre todo pues lo que dijimos pensar proyectos alternativos de sociedad de vida y de mundo nuevos horizontes civilizatorios nuevos proyectos sociales nuevos proyectos nacionales es desde ahí creo yo donde podemos actuar y desde ahí ubicaría la única estrategia posible porque no podemos ser reactivos de violencia contra violencia estar pensando en algo porque tengo que coger proyectos de mundo de vida mucho más ahora sí para usar metáforas un tanto manidas de quien mundo donde quepan todos los mundos pensar estas dimensiones estas imágenes incluyentes que tenemos que construir vale disculpa hacemos una ronda una ruta de preguntas para que nos dé tiempo a todas de las más ligeras a las más así agresivas 1, 2, 3 1, 2, 3 4 2, 3 2, 3 6 7 8 8 9 9 10 10 12 13 13 13 19 13 13 14 14 15 15 20 20 23 22 21 22 22 22 23 23 23 24 en lo respecto, que es los espacios de la escultura, los espacios no sé, para ponerlo de una manera muy, este, medio mundana, FIFIS versus lo que podría ser una cuestión de la banda, del barrio pensando que la gente que va a las escuelas por ejemplo a las universidades se decía que se paga por una universidad privada más que por las oportunidades o los ganchos después de la carrera por tener espacios donde esa cultura sea válida donde mi dinero de hecho me dé un poder pragmático de superioridad o donde mi esclavismo quizá me lleve a ciertas cuestiones que son válidas, no sé, hay manifestaciones distintas, pero por eso hablo de cultura en un sentido amplio y yo creo que aquí habría que meterlo a la matriz porque si están estos espacios de suma precarización y que bueno tienen muchas manifestaciones en distintos ámbitos, creo que están en esta contraparte los espacios donde se protege estas burbujas, ¿no? En Coyoacán no hay balaceras comúnmente o víctimas hay son una cosa que nos hace quedarnos persinados y lembrando las piernas mucho tiempo están estos espacios que se dividen ya, ¿no? y de alguna manera también viene así como de esta cosa medio sacada de antaño de civilización barbarie, ¿no? entonces entras a estos espacios y de alguna manera tienes que purificar tu obra y tienes que ritualizar otro tipo de cuestiones mientras que acá todo el mundo lo decía, ¿no? no te pelees con el laco porque el laco desde que nace tiene que pelearse para vivir y es una cuestión pragmáticamente real, ¿no? dolorosamente real y que de alguna manera también lleva a una aspiración de las personas precarizadas a llevarse a estos espacios y yo creo que habría que perfilarlos quizá como que implica un espacio de cultura y que implica otro espacio y bueno, para cambiar las reglas del juego entrar a este... primero a la concientización creo que es el primer paso de todo y ya, 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 ya es que... ¡ay! que más iba a decir ¡ay! no me acuerdo, pero bueno me gusta mucho su texto si pudiera compartirlo de alguna manera es un poco subrayado dentro de una articulación muy amplia de textos y bueno una buena rosa una gran rosa muchas gracias ¿quién sigue? ah, bueno yo quisiera que si puede recuperar la diferencia que plantea en su texto precisamente tomando a Arendt entre poder como una como un fin en contraste con la violencia como un medio esto es lo que he entendido porque desde la primera sesión creo que planteábamos este continuo respecto a la violencia que mantiene un ejercicio de poder y otros términos semejantes y si considera en ese sentido que el poder es un fin en sí mismo inherente a la estructuración de los espacios que buscamos reconstruir o como planteamos ese asunto porque de pronto me parece que tomamos autores que estarían absolutamente no lo sé tal vez estoy mal interpretando peleados incluso con esa noción como Foucault y pensar en el sentido en la domesticación del cuerpo o la pues si él habla finalmente del uso de un cuerpo que apunta yo plantearía incluso a la no estructuración de nada para él si todo es un ejercicio de dominación entonces el asunto de construir para reconstruir no parece plantear un fundamento de tal reconstrucción y finalmente si pudiese plantear la diferencia entre un antisujeto y la desubjetivación de la persona porque entendí que la precarización de la sociedad y de los cuerpos plantea la violencia a partir de la desubjetivación de los sujetos pero pensando en la precarización de los grupos criminales si estos los planteamos como antisujetos cuál sería en ese sentido la diferencia bueno yo también la primera es que esto que dice el patriarcado es un poco el concepto que se ve el juicio es el patriarcado que en realidad es el capitalismo patriarcal de la lista y creo que es como importante no para eso la segunda es la doctora de Estén en Corel creo que tiene un ejemplo muy cercano ahorita con San Quintín y San Quintín ya es un municipio pero tenemos como esta cosa terrible ¿eres de allá? ¿perdón? ¿eres de allá? sí San Quintín allá ya es su propio municipio entonces hay una cosa muy crucial es el segundo municipio más grande del país pero no tiene la preparatoria y es un es un municipio agrícola rural pero con puras empresas industriales con agricultura industrial y los jóvenes no pueden trabajar en el campo entonces la preparatoria está a 60 pesos un camión y dos horas de camino y cuando sales de la secundaria tienes un pool de 16 a 18 años de colegio que no pueden trabajar porque no hay otro trabajo en todo el baile y tampoco pueden ir a la prepa porque los jornaleros no pueden mandar sus hijos así porque eso sería una preparatoria y te hace insertarse en el crimen entonces esto como una versión estructural del crimen organizado más allá de o sea tienen una discusión de si son sujetos o si son mis sujetos ajá pero esto está pasando y estos chicos tienen que insertarse en dos posibilidades distintas las mujeres pueden tener hijos y acceder a una beca de madres solteras o los jóvenes barones pueden meterse como sicarios o como ayudantes de alumnado y eso es es un problema entonces híjole ¿cómo podemos hablar tan subjetivamente de estas potencialidades antisujetos cuando tenemos aquí estas estructuras que no sé ahorita que decía compañera estas narrativas de TIFIS claro que la gente está enojada la gente por ejemplo allá de ustedes tienen problema entonces sabe de esta abuela en 2018 la gente los industriales en 2018 decían es que los TIFIS van a bajar y nos van a llamar los TIFIS y de alguna manera el discurso ha cambiado para que estas personas que están muy enojadas que no tienen otras opciones de desarrollo desde el poder les están diciendo que somos velitos TIFIS etcétera y ahí hay una desarticulación chiquita de violencias que están creando otras y ¿cómo vamos a manejar esas dos violencias que nada más están como la pava la gente? ¿cómo se inscribe eso en una narcopolítica de Estado? Muy bien a ver ¿qué tal? a ver la cara de mi directora perdón este profesor perdón tengo que decir primero la directora ahorita para pedirles que nos saliéramos porque están tratando de de resguardar toda esta zona entonces les quiero pedir si no les importa que que le demos chance al profesor que les pongan las preguntas hechas hasta ahora y que no y que se agrifiquen ustedes todas sus preguntas ¿es una palabra? ¿es un segundo? sí solo quiero saber si el contrario dominoso era ozónico exactamente al revés es como el soma que es amos al revés ¿y tu pregunta puede ser que un segundo también? miren parte de este texto este libro que acaba de salir se llama la danza de los extintos como de de levi y el que va a salir y pronto se la digital es que solo que quiero ver esta diferencia entre rabia como indignación e ira y odio como de 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 si bueno a ver vincularía una respuesta que te debo y la de bueno miren efectivamente el extractivismo que es uno de los grandes asuntos que es más de 65% del territorio nacional fue concesionado a las mineras si ustedes van a Sinaloa si ustedes van a Guerrero hay procesos de explotación brutales a la población y hay vinculaciones entre las empresas mineras con los grupos carotraficantes eso los varios colegas lo han ahora pero también en la academia hay mucho extractivismo en el sentido que tú señalabas es esta violencia epistémica esta forma todavía vampírica de hacer investigación yo tengo un trabajo y también esta línea fue publicado por Classo se llama que se llama heteronómicas en las ciencias sociales sigue siendo heteronómico no dialógica la producción del conocimiento que tenemos y vamos más por la lógica de la horizontalidad de la producción del conocimiento ahí tenemos que avanzar todavía mucho no tengo tiempo para decirlo simplemente digo tienes razón y es en esta misma lógica de extracción que se utiliza también para pensar algunos colegas que siguen hablando de mis objetos de estudio mis informantes que siguen utilizando todo un discurso de apropiación de negación de las otras y los otros sujetos que también son productores de conocimiento pero son conocimientos negados desde ciertos campos académicos entonces eso lo dejo de acuerdo y lo segundo en los pasos culturales si mira ahí les recomiendo mucho los trabajos de Pierre Bourdieu para los de la reproducción lo que Bourdieu les demuestra es que al final de cuentas va a ser tu capital social el que va a garantizar tu éxito académico y no el que sea muy inteligente si tienes un capital social si tienes unas redes sociales paparri o de político tu posibilidad de éxito que va a ser como tú decías que si vienes de los barrios yo trabajé mucho aquí en los barrios con los chavos bandas los famosos panchitos que se vuelven famosos en el 81 cuando publican aquel famoso cintillo en el periódico uno más uno que decía este odiamos a todos temblamos de hambre y de frío odiamos a todos incluso a nosotros mismos mejor muy pronto en más buenos panchitos trabajé en el primer libro se llamaba la grava ese cholos chavos banda bastante con ellos y lo que ahí se veía era un asunto muy claro de lo que tiene que ver con las lógicas de construcción de sentido de vida y de resistencia de los barrios trabajé con muchos cholos en muchos lugares muy funky en Brasil en Rio de Janeiro con las comunas en Colombia y con la que era la travesta pachuco cholos cholismo y la mara pero no hay tiempo ahorita de entrarle lo que te diría es que efectivamente seguimos estando atravesados en un asunto donde efectivamente el tema de la educación sigue siendo uno de los dispositivos de clasificación social que produce y reproduce la desigualdad en Estados Unidos el grande bueno me encantaría contarles esa historia del supuesto problema mexicano el 40% de los niños que querían ingresar a la escuela pública eran considerados retrasados mentales tarados y eran rechazados de la escuela pública por cierto también se prohibía hablar español estamos hablando 20, 30, 40 los años niños campesinos de Jalisco Michoacán Zacatecas Nayarit que llegaban entonces decían el test díganos tres ideas asociadas a la siguiente palabra navidad niños emocionales nacimiento comida y familia el profe la profe de Tacha la respuesta correcta y santo cló arbolito y regalos eran test monolingües monoculturales y la educación participaba como una estrategia de producción reproducción institucionalizada de la desigualdad luego tenemos el tema de lo que sería bueno te podría decir tengo toda una clasificación de estos conceptos como el que usaste de manaco cholo chuta chayro todos esos en un texto que se llama voces divergentes que también está publicado en el red ahora el tema del poder y el tema de la violencia efectivamente el poder es un fin que no necesita un objetivo para ejercerse el poder necesita legitimidad como dice Eduardo Rebeño y la violencia es una mediación para obtención de esos fines cuando esa violencia digamos rebasa al poder mismo entramos a esto que vemos del terror o de estas cosas siniestras que señalábamos el tema de Foucault y efectivamente parte del gran debate que se va a mover los posmodernos y yo diría en el plural porque tienes una vertiente que está anclada a esta gente digamos de regreso a los entornos precapitalistas comunes y todo eso que no tiene digamos gran repercusión en el debate social pero si en el debate humano el debate digamos de las emociones pero tienes un segundo eje que tiene que ver con lo que sería la posmodernidad desde la perspectiva de Néstor de García Canclini y de otro este este Homibaba el tema de la posmodernidad básicamente construida a partir de lo que sería el el elbrismo cultural y un elbrismo que por cierto es un concepto que acuña Alfred Graeber 1923-24 y que tiene que ver con que todo contacto entre culturas distintas hay estos toma daca en términos culturales y Graeber dice que los hibridos si se reproducen eso es interesante pero cuando plantean este concepto del hibridismo cultural falta el código cultural porque más allá del hibridismo lo que hay que entender es que hay formas de las cuales se significa distinto aunque sea el mismo código cultural la gente de la frontera que va a cruzar Bart Simpson dice algo muy distinto para los clases para los anglos clasemedieros o los tijuaneses clasemedieros que para los jóvenes o la gente de los sectores populares o para los que no hablan inglés entonces el código cultural es necesario después Néstor reflexionó sobre este mismo tema es un concepto que también está por cierto en la en la tempestad la segunda parte de la de Luis Escriollo de José Vasconcelos cuando dice enojarles ciudad hibrida ¿no? este cuando habla de Tolimán este concepto que mucha gente cita donde comienza el asado termina la carne donde comienza el asado y termina donde comienza el guiso y termina la carne asada termina la barbarie y comienza la civilización es el tema también de lo que sería está el propio Vasconcelos el propio Octavio Paz en el laberinto pero no lo usa más como concepto lo usa como concepto de nuestra cultura mestiza nuestra cultura hibrida hay varios antecedentes el tercer eje es este eje de Foucault Foucault el trabajo el fin de lo que sea la atribución de las desigualdades el papel de los medios más duros de comunicación accesibles para todos este particularismo el fin de las de las de las de las hegemonías ¿no? que algunos otros como Michel Mafezoli lo va a ir al extremo de decir como ya no hay sociedad todo hay socialidades entonces lo que la ramasa que articulan las culturas juveniles es la emoción lo cual es absurdo porque nunca he visto a los nietos de Slim bailando slam con los jóvenes sectores populares simplemente por la emoción eso no funciona sigue habiendo comunidades sigue habiendo estructuras y está la cuarta que yo coincido donde está Perry Anderson donde está este en fin todos los personajes que Marshall Berman está este el de el de el el por lo mismo la lógica cultural del catacánimo tardío Freddy Jameson todos ellos donde al final de cuentas plantean que finalmente el poderismo es la lógica cultural del capitalismo tardío es la expresión del termocapitalismo donde obviamente que hay expresiones como las que señalan a lo largo del curso la desigualdad la estructuración de las desigualdades el racismo todas estas cosas que ya señalamos y luego entonces todo eso está ahí y Marshall Berman un poco se burla de esto que decías cuando el poder está en todas partes resulta que ya no está ninguno y les sorprende que muchos quieran atraparse en rejas más fuertes que la jaula de hierro de Weber junto con Foucault en este entramado que a veces te lleva a veces te lleva es que nos están corriendo les parece que se van sus preguntas al classroom y que al doctor si nos gusta hacer un pequeño comentario ahí eventualmente si les parece hasta podríamos tener una sobre internet yo soy quería hablar mucho de esto de Sanquitín yo soy de Tecate y conocí bueno desde el asesinato a algunos de sus principales dirigentes como Macrobio Rodas sería genial ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!